Para ti mujer bonita, Talía Chavarría Bonifacio, cantando está, Félix Bonifacio Felipe, arriba Vilcabamba Ocho clases, Waman, Ripa, Siete clases, Siete sabio, Ima tanertan, Aika tanertan, Gatira, Maita, Cuyar, Paraguay, Iki Taripaikuman, Taripaikuman, Imana Uyara, Taripaikuman, Taripaikuman, Taripaikurga, Taripaikurga, Ani, Yoya, Tachigichuramu, Humang Rubén Castillo, amigo mío, ¿qué hago? Para recuperar el anillito que le entregué, es ingrata, mala mujer Nanecha que llantara celosa, naneja nalian sin vergüenza, y matanertan, Aika tanertan, Gatira, Maita, Cuyar, Paraguay, Iki Amamamamata, Kuintankitzu, Amayayata, Widiankitzu, Amayayata, Widiankitzu, Amayamamata, Widiaptiki, Halyawawa, Nirmigwaganga Iki ¡Predicen! ¡Custiniano Caudas! ¡Marcelino Cecilio! ¡Faustino Bonifacio! ¡Juercito Ponte! ¡Guapa, guapa, guapa! ¡Ritmo y sabor, ritmo y sabor! ¡Con los catedráticos de Milcamamba! ¡Vamos, Félix! ¡Acaricia el arpa, acaricia el arpa! ¡Eso sí, eso sí! ¡Vamos, Chacrita! ¡Lúcete, lúcete en el violín! ¡Vamos, Chacrita! ¡Vamos, Chacrita!